Mi pregunta era acerca de la autoflagelación. Sí. Y preguntaba que cómo lo mira la Iglesia Católica, por qué los tantos anteriormente se autoflagelaban, que si es bueno o es malo. Sí, muchísimas gracias Cruz, muchísimas gracias por tu llamada, muchísimas gracias por estar sintonizado a este programa. Y la respuesta es la siguiente. Todo tipo de penitencia que podamos hacer para domar la carne, para domar la pasión de la carne, es buena, siempre y cuando lo hacemos con miras de un acercamiento al Señor. Son muchas historias de hombres y mujeres de Dios que se lastimaron en una forma moderada para poder dominar una tentación. Por ejemplo, en el caso de San Francisco de Asís, cuando él se tira en el rosal, él estaba teniendo una tentación, no sabemos exactamente qué clase de tentación era, pero se tira en el rosal, ¿para qué? Para olvidarse de esa tentación y para poderse enfocar en el Señor. Pues eso está bien, es permitido. Por otra parte, la Santa Biblia nos habla, en un sin número de pasajes, cruz, de que nosotros somos templos del Espíritu Santo. Y por lo tanto, si nuestros cuerpos son moradas, son residencias de la presencia de Dios, entonces tenemos que tener mucho cuidado, mucho respeto y mucha reverencia hacia nuestros cuerpos. Tanto así que la palabra de Dios, en la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículo 19 y 20, dice lo siguiente. No saben que sus cuerpos son templos del Espíritu Santo. Han sido recibidos de Dios y que Dios está en ustedes. Y a ustedes no se pertenecen a ustedes mismos, dice la palabra de Dios. Ustedes han sido comprados a un gran precio. Procuren, pues, que sus cuerpos sirvan para dar gloria a Dios. Me viene en la mente otro gran santo de la iglesia, Pedro de Betancur, de Guatemala, que usaba unos calzones de un tipo de material que era horrible, ¿verdad? Y sobre todo en un tiempo de calor. Y también, pues, se autoflagelaba. De nuevo, la autoflagelación en forma moderada, no en forma masoquista, estamos hablando de cosas diferentes, para dominar la carne, dominar las pasiones, sacar la tentación que pueda haber nosotros para enfocarnos en el Señor es buena. El ayuno también es bueno. Y el ayuno es otra forma de domar la carne. Pero tengamos mucho cuidado, hermano, porque a veces no podemos hacer daño. Y Dios no quiere que nos hagamos daño, ni que hagamos irreverencia a eso que es el santuario de su santa presencia, que es el cuerpo tuyo y el cuerpo mío. Así que muchísimas gracias, Cruz. Que Dios te bendiga. Y ojalá que esto te haya ayudado un poco a ver la diferencia entre el autoflagelarse y el masoquismo. El masoquismo definitivamente jamás puede estar a favor de la voluntad de Dios porque somos templos del Espíritu Santo, como dije anteriormente. Esta otra dice incógnita y pregunta si la inseminación artificial es pecado o no. Y definitivamente, pues es pecado. Ella está diciendo que hay una persona que quiere hacerse inseminación artificial. De nuevo, hemos dicho anteriormente en otros programas, los hijos no son derecho de nadie, son un regalo de Dios. Entonces, decirle a esa persona que lo que va a hacer no está de acuerdo a la voluntad de Dios, es un pecado, por lo tanto, y esa persona pues no debería de hacerse esa inseminación artificial. Si logras que esa persona no lo haga, pues apóyala en todo lo que puedas. Y si puede esa persona pues adoptar, apóyala en ese proceso. Pero si esa persona opta por hacerse esa inseminación artificial, entonces no la apoyes en absoluto. Sí, ora por ella para que esa persona se pueda convertir a la voluntad de Dios.